Si les gusta mi contenido, por favor se suscriban a mi canal y que toquen la campanita para recibir las notificaciones de mis videos. ¿Qué sucede cuando la animación japonesa se une con las marcas más famosas? Pues algo tan genial como el nacimiento de comerciales que nunca has visto aquí en el occidente del mundo. Les da la bienvenida a BetoDead, quien les presentará desde Goku comiendo Kentucky hasta Luffy tomando Coca-Cola. Top 10 Comerciales al estilo anime de marcas muy famosas Número 10 Dicen por ahí, en tono de broma, que Goku obtuvo la extraña enfermedad del corazón al hacer este comercial. Se trata de un anuncio para el pollo frito KFC, en el que se anuncian una serie de termos coleccionables con los guerreros Z. Sin duda es algo que todo fan desearía tener. Número 9 Microsoft le pagó a una empresa para que una waifu con nombre Nanami les explicara a los japoneses cómo instalar Windows 7. El personaje de anime describe las bondades del sistema operativo. Vamos, veamos sus bondades, digo, digo, el anuncio. ¡Suscríbete al canal! 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 Número 8 Si has visto Dragon Ball Super sabrás lo irónico que es este comercial, en donde Vegeta golpea a unas verduras gigantes anunciando la famosa sopa de vaso de Nissin Cup Nuddle. ¡Veamos a Vegeta, el cocinero de sopas instantáneas! Número 7 La marca de cuidado personal y prestobarbas para caballero, Shwik, le pagó a los creadores de Evangelion para que participaran en este extraño comercial, en el que aparece el padre de Shinji rasurándose y quedando bien chino, ¿entendieron? Dejemos mis manos chistes y mejor miremos el anuncio Shik Evangelion Campaign ле instaurar ¡Suscríbete al canal! ¡Kiốt! 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 ¡Ki스럽. ¡Ki作ð. ¡Kiốt! ¡Kiốt! Número 6 Ciertamente uno de los mejores anuncios de autos que he visto en mi vida, Mercedes Benz lanzó una animación de 6 minutos para promocionar sus automóviles. El anuncio completo lo tendrán en la descripción del video para que lo vean después. Número 5 En este anuncio te pintan lo contrario a lo que se ha de sentir trabajar en un McDonald's. Y ciertamente de eso se trata el anuncio, de cómo trabajar en esa empresa y el buen servicio al cliente que presuntamente tienen. Seamos honestos, casi nadie quiere trabajar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 4 El lugar donde los sueños se hacen realidad es el mensaje que nos da a entender Disney En este comercial en donde vemos a una niña crecer, conocer su gran amor en el parque de Disney en Tokio Hasta convertirse en una anciana Número 3 Uno de los anuncios más viejos de esta lista, Tiger and Bunny, es un anime en el que cada personaje es un héroe Y es patrocinado por una marca de ese mundo ficticio Estos participan en un reality show para superhéroes llamado Hero TV En donde ganan puntos Y si te parece ridícula la sinopsis, espera a ver este comercial de Pexy Número 2 En este puesto coexisten dos anuncios en uno En el primer anuncio vemos como Luffy del anime One Piece junto a sus camaradas patrocinan una de las marcas más famosas Lo curioso es como el personaje nos habla directamente vendiéndonos la idea que la Coca-Cola es la mejor bebida del mundo En este segundo anuncio vemos como la banda de piratas de One Piece patrocina una de las marcas conexas con Coca-Cola En este segundo anuncio vemos como la banda de piratas de One Piece patrocina una de las marcas conexas con Coca-Cola Han pagado mucho juzgando la calidad del anuncio Número 1 Microsoft junto a Ghost in the Shell prepararon un comercial de 3 minutos que promueve su famosa híbrida de tableta y portátil Microsoft Surface Para ello no se utilizó ningún diálogo Pero con solo ver la intensa pelea podemos ver la clara intención de esta publicidad Y estos son los mejores 10 comerciales al estilo anime de marcas muy famosas Les invito a dar su opinión sobre estos comerciales y a sugerir temas para el próximo video en la caja de comentarios Recuerden que amar es compartir así que comparte este video en tus redes sociales Y dale manito arriba al video si te gustó mi contenido Y para estar pendiente de mis videos suscríbete activando la campanita Gracias por tu atención te mando un cordial saludo